Y por otro lado, el gobierno, a través de la banca estatal, mantiene el apoyo permanente hacia los productores salvadoreños para que sigan contribuyendo a desarrollar la economía nacional. El año pasado, los efectos del cambio climático generaron 16 millones de dólares en pérdidas, de acuerdo con la presidenta del Banco de Fomento Agropecuario. A pesar de estas cuantiosas pérdidas, el pago de los créditos por parte de los agricultores ha sido puntual, reduciendo a la actualidad 4.4 millones. A mí esto me parece que es importante decirlo porque nos muestra la moral de pago que tienen nuestros agricultores. Es muy alta. En realidad, ellos, a pesar de sufrir pérdidas, se están acercando al Banco BFA a cancelar sus deudas o a ver cómo nosotros les podemos apoyar. Y aquí nosotros les estamos apoyando, les estamos ofreciendo líneas de refinanciamiento a largo plazo para tratar de mitigar los problemas que les pueden causar las pérdidas. Para este año se proyectan colocar más de 160 millones de dólares en créditos agrícolas. Para granos básicos estamos calculando colocar 40 millones en créditos, siempre a 3%, perdón, a 4% para créditos menores de 3.000 dólares, con solo que nos muestren que tienen el arrendamiento de la tierra, su NIT y aquellos agricultores que ya les dimos el año pasado y que llegan a pagar, inmediatamente les damos el otro. Esto como una facilidad y como una ventaja para el pronto pago que ellos puedan hacer. También tenemos las líneas para café, para caña de azúcar, para ganadería. En total tenemos proyectado colocar 163 millones de créditos en todas las carteras. El BFA dispone para productores de café 13 líneas de créditos e impulsa las nuevas líneas para productores de cacao, además de los otros créditos para rubros como ganadería y agricultura. También ya lanzamos la línea para cacao, que es un cultivo que se está proyectando en asocio con el café, para tratar de mitigar los problemas que está generando los bajos precios, la arroya y los demás temas del cambio climático. También tenemos líneas para ganadería, tanto para de doble propósito como lechero o de carne. Tenemos para riego, que es una línea que estamos promoviendo mucho para que es una forma de tratar de que el cambio climático no nos impacte demasiado. Son más de 65 mil beneficiados con los créditos del Banco de Fomento Agropecuario, de los cuales alrededor de 40 mil pertenecen al sector agrícola.